Como saben, el pasado mes de marzo ya se intentó llevar a cabo un procedimiento de estas características para la contratación de un servicio de urbanismo tras una moción que se aprobó en el Pleno Municipal y en ese momento quedó desierta el importe de la licitación. En aquel otro procedimiento era de algo más de 33.000 euros con el IVA incluido y entonces el plazo que se daba para la ejecución de este trabajo era de un mes. Ahora, el que hemos aprobado en la mañana de hoy tiene un importe que asciende a 43.923 euros con el IVA incluido y en esta ocasión el periodo de tiempo para la ejecución de los trabajos es de tres meses. Ahora empieza el procedimiento que hay que establecer. Estamos aprobando el procedimiento de sacar un concurso público pero ahora hay unos plazos que marca la ley de presentación de propuestas, de plazos para valorar las propuestas, apertura de sobres. Con posterioridad, si todo está de forma correcta, hay un plazo a la empresa adjudicataria para que firme el contrato, luego hay otro plazo para el inicio. Quiero decir que prefiero no darles un plazo específico pero a la vista de cualquier contrato y darlo con la ley de contratos con el sector público de un mínimo de tres meses. Esto como cualquier contrato. En principio está todo en marcha, correcto ya las últimas gestiones que se han hecho con la empresa a la que se le ha adjudicado la realización de esta obra y el plazo que tienen para la firma del contrato es hasta el 29 de agosto. Tienen el periodo establecido para la firma del contrato. A partir de ese momento somos conscientes de la necesidad que tenemos urgente de ese inicio y creo que ellos también son sensibles a esta circunstancia y la previsión es que una vez se inicie, se firma el contrato, después hay un plazo para que se inicie la obra pero lo harán, y así nos lo han comunicado, lo antes que puedan. Gracias.